Cuando las cosas van mal, ¿a quién acuden primero? ¿Lo has adivinado? Pues considera este contrato como parte de nuestra preparación. ¿Aceptaría este contrato yo misma si tuviera tiempo? No lo tengo, pero tú... Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un contrato al parque. ¡Buenita foto! Parece que este contrato ha revelado tu talento. Sí, era un juego de palabras. Qué bueno, ¿eh? Oh, y las fotos. Estupendas. ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustaría tener aún más trabajo? ¿Qué te parece un nuevo contrato, eh? Dale a la gente lo que quiere, ¿no? Aunque no sepa que esto es lo que quiere. Porque vaya si lo querrá. No, te puedo asegurar que sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Has hecho un buen trabajo en el pasado. Por eso sé que eres la persona perfecta para este contrato. Vaya, si sigues así, no habrá quien te pare. Oye, soy tu colega Isaac. Tengo algo para ti. Y con algo me refiero a una oferta para que hagas algo por mí. Suena bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aviso. Sabotaje en curso. Sabotaje en curso. Sabotaje en curso. Sabotaje en curso. ¡Suscríbete al canal! 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 Y asunto cerrado. 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 Y asunto cerrado.